Hace dos días de llevarse a cabo el encuentro futbolístico entre la Alianza Petrolera y la Unión Magdalena, un hecho violento tiene de luto al fútbol nacional ante la muerte de un hincha del equipo Samario en Barranca Bermeja. Los hechos que llevaron a la muerte del joven de 19 años, identificado como Juan Camilo Roa Guzmán, son materia de investigación. Según información, hinchas del equipo de la Unión Magdalena habrían llegado a Barranca Bermeja y se encontraban en el sector del retén, entrada al puerto petrolero, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lo agredieron con objeto corto punzante y emprendieron la huida. El joven de 19 años fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde nada se pudo hacer por salvarle la vida ante la herida que recibió causandole la muerte. Ante este hecho, no había un pronunciamiento de las autoridades.